¡Oye, querido! ¡Vue, querido! ¡Buena, coacho! ¡Y si te quiero, me quiero mi amor, y si te amas por toda proporción, pero nos lo dicen con buena intención, porque te lo quieres, tú no tienes corazón. ¡Y si te quiero, te quiero mi amor! ¡Y si te amas por toda proporción, pero nos lo dicen con buena intención, porque te lo quieres, tú no tienes corazón. Y que digan la santa, que digan la santa, que digan la santa Señora que resulta buena santa Que digan la santa, que digan la santa, que digan la santa, que digan la santa ¿Y cómo dice? En mi botita, pero mentirosa, en el de a solo hombres, siempre con mentiras, mentiras, mentiras En mi botita, pero mentirosa, en el de a solo hombres, siempre con mentiras, mentiras, mentiras Dicen que quiero, te quiero mi amor, dicen que amo con loca pasión, pero no lo dicen con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dicen que quiero, te quiero mi amor, dicen que amo con loca pasión, pero no lo dicen con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dicen que quiero, te quiero mi amor, dicen que amo con loca pasión, pero no lo dicen con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes razón Dicen que quiero, te quiero mi amor, dicen que amo con loca pasión, pero no lo dicen con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes razón Oye, qué rico Vaya Cómo baila Consuelo, Dios mío Sería que dónde está la palma para Consuelo, a ver, que se sienta la palma, la palma, la palma Ahí, ahí, ahí Dios mío Vaya, qué bonito Cómo se goza, la palma y la palma Cómo se goza Cómo se goza Cómo dice Cortina Sácale también Gól Así con puto Es que se va a tomar Sácale también Dios mío Víctoro Pulo con la palma salida Ey, 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 ey ¡Salud! ¡Salud! ¡Muchachita no se hace los aquee el amor! ¡Es así! ¡Así como tú me quieres! ¡Otra también me quiere igual! ¡Muchachita no se hace los aquee el amor! ¡Es así! ¡Así como tú me quieres! ¡Otra también me quiere igual! ¡Otra que sueña baila con tenitas, que de bonita se te ve! ¡Muyendo con cincuíta, poniendo también los pies! ¡Otra que sueña baila con tenitas, que de bonita se te ve! ¡Muyendo con cincuíta, poniendo también los pies! ¡Otra también! ¡Salud! 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 ¡Muyendo! ¡Díbeto! ¡Y se guarda mal! ¡Sáquate lo que! ¡Oye! ¡Así como tú me quieres! ¡Sáquate lo que! ¡Muyendo con cincuíta, poniendo también los pies! ¡Oye! ¡Muyendo con cincuíta! 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 ¡Qué hueva! ¡Oye, qué rico! ¡Y huevos llenos! ¡Feliz! ¡Y me ganó! ¡Consultino! ¡Bailando de cámara! ¡Bailando, bailando! ¡Cintura! ¡Cintura! ¡Cintura, mami! ¡Cintura! ¡Cintura, Dios mío! ¡Oye, qué tal! ¡Cintura de Consuelo! ¡¿Quién lo diga? ¿Quién sería? ¡Ella es! ¡Mira, la vida! A lo bosque se me percuyó ¡Ayoté a la miseria! ¡Cintura de Consuelo! Y lo bosque se me contesta lo que se echó en el saldano Y lo bosque se me contesta lo que se echó en el saldano ¿Cómo quieres que tan pronto? Olvídeme a él que me has hecho Si acá al instante me toco el pecho De vida me duele más y más Si acá al instante me toco el pecho De vida me duele más y más Vete a distancia te quiero más En la distancia te quiero más Perdonaría a cualquiera un beso Pero olvidarte jamás, jamás Olvida Perdonaría a cualquiera un beso Pero los cachos jamás, jamás Ay, Dios mío Yo no perdonan los cachos, me llené con ¿Sabe por qué? Porque pesa más, porque pesa más ¿Allá? Señores, las manos Olvídeme a él que me has hecho Si acá al instante me toco el pecho De vida me duele más y más Si acá al instante me toco el pecho De vida me duele más y más ¿Cómo quieres que tan pronto? Por suerte Olvídeme a él que me has hecho Si acá al instante me toco el pecho De vida me duele más y más Si acá al instante me toco el pecho De vida me duele más y más En la distancia te quiero más En la distancia te quiero más Perdonaría a cualquiera un beso Pero olvidarte jamás, jamás Perdonaría a cualquiera un beso Pero olvidarte jamás, jamás Y la palma para el consuelo La palma, la palma ¡Viva, viva! Chicos, un orgullo para el consuelo Y que viva la santa, que viva la santa ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva lejos la cuarta! La gente linda La gente linda de Juan Pablo II Consuelo, mañana doy atención Consuelo, mañana despedida Y la cantamos, ¿cómo dice? La tierra de mis amores, la tierra de mis amores En un sur lleno de amor, en un sur lleno de amor Sus pueblos y montedinos llenos de felicidad Sus pueblos y montedinos llenos de felicidad Lleno de felicidad ¡Ay, felicidad, felicidad, loco! ¡Lleno de felicidad! La tierra de mis amores ¡Ay, felicidad, felicidad, loco! ¡Lleno de felicidad! ¡Oye, qué rico! ¡Felicidades, consuelo, felicidades! ¡Cómo te queremos, consuelo! ¡Cómo te queremos! ¡Ay, ay, 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 ay! La tierra de mis amores, la tierra de mis amores En un sur lleno de amor, en un sur lleno de amor Sus pueblos y montedinos llenos de felicidad Sus pueblos y montedinos llenos de felicidad Llenos de felicidad ¡Llenos de felicidad! ¡Ay, felicidad, felicidad, loco! ¡Llenos de felicidad! La tierra de mis amores ¡Llenos de felicidad! ¡Ay, felicidad, felicidad, loco! ¡Llenos de felicidad! ¡Y mira cómo baila el consuelo! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Arriba la manita, arriba la manita, arriba la manita, arriba la manita! ¡Señores, que se sienta el cariño para el consuelo! ¡Ven! ¡Y las palmas, y las palmas, y las palmas, y las palmas! ¡Y que viva el consuelo para el consuelo feliz! ¡Un reaños! ¡Dios mío! ¡Muévete, muévete! ¡Ahí! ¡Dale, dale, dale, consuelo! ¡Ahí! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, cintura, 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 cintura! ¡Muy! ¡Dios mío! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, bolos mío! ¡Producto peruano, sin fecha de vencimiento! ¡Dios mío! ¡Yo te dije! ¡Una quinceañera, sí o no! ¡Quinceañera, sí o no! ¡Aúno, aúno! ¡Así, así! ¡Muévete, muévete! ¡Ah, ah, cintura, cintura, cintura! ¡Cintura, cintura, 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 cintura! ¡Dios mío! ¡Que viva la santa! ¡Que viva la santa! ¡Y que beba! ¡Ay, Dios!